¿Qué tal amigos de la esquina azul? Mi nombre es Gladys Trujillo Una semana más en Hablemos de Vox para comentar sobre los combates que sucedieron en el fin de semana Empezando con el de Alberto Machado contra Andrew Cancio Era por el título de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo Estaba en poder de Machado este cinturón Sin embargo no logró pasar la prueba de manera exitosa Porque a pesar de que mandó a Cancio a la lona Ese fue dos veces a la lona, ya no se levantó de la última Escuchó la cuenta del referee en el piso Porque Cancio empezó a trabajarle el golpe al cuerpo Y Machado no lo resistió ¿Quién sabe qué pasó en su preparación? Que no trabajaron como esa parte Y pues nada, aquí hay un nuevo campeón Andrew Cancio Parecía que este hombre iba de carne de cañón Porque después de su pelea con Jojo Díaz Había dicho que se iba a retirar Que ya no sentía la misma pasión por el boxeo Sin embargo se quita como toda esa mala vibra Regresa al boxeo y ahora ya es campeón Entonces cómo cambian las cosas de un momento para otro En el momento preciso También estuvo Rey Vargas Que enfrentó a Franklin Manzanilla Rey Vargas defendió su título de peso super gallo Del Consejo Mundial de Boxeo Vargas tenía un rato sin pelear Porque se había lesionado una mano Sin embargo esta es su primera pelea después de la lesión Y fue una pelea difícil Difícil porque si le costó trabajo Adoptarse al estilo de Manzanilla Que era muy sucio De repente le entraba con muchos cabezazos Y la cara de Vargas lo dejó ver Porque realmente acabó con la cara toda golpeada Con muchos cortes Sin embargo como en la esquina tiene a Don Nacho Beristain Que además de ser un gran entrenador También es muy bueno para atender las heridas Los cortes Pues no hubo como mayor complicación por eso Sin embargo si debió ajustar su estilo y su estrategia Para evitar todo este tipo de choques Estos jaloneos Los golpes de conejo Aparte Vargas se fue a la luna en el segundo Se quedó con la mano derecha Perdón, acá abajo Entonces le entra un volado de izquierda De lleno Se va a la luna Sin embargo A partir de eso como que fue una sacudida Y empezó a hacer un boxeo más a la larga distancia A circular por el ring A utilizar el jab Precisamente el boxeo que es el que le funciona a Rey Vargas Entonces al final Se sobrepone de la caída De las marrulleras que le presentó su rival Y retuvo su campeonato También estuvo la pelea de Gervonta Davis Contra Hugo y Cuatito Ruiz Recordemos que esta pelea fue como de emergencia Porque en realidad el rival original de Gervonta Davis Era Abner Mares Sin embargo Abner Mares sufrió una lesión Un desprendimiento de la retina del ojo derecho Lo que lo saca del combate Entonces entra de bateador emergente El Cuatito Ruiz Que apenas el 19 de enero Había peleado contra El Metro Guevara Y ganó Fue una pelea de 12 rounds Bueno Se avienta un tiro Con poco tiempo de anticipación Y no pasó el primer round Realmente Gervonta Davis le pasó por encima Desde el principio Davis empezó a lanzar los golpes de poder No se esperó No fue para especular De hecho no solamente se vio claro Un golpe del Cuatito Ruiz En la nariz de Gervonta Davis Y fue todo Davis le pegó abajo Le pegó arriba De hecho lo hizo sangrar la nariz Y cuando le da un golpe cortito a la cara Lo tenía contra las cuerdas Ruiz se va para abajo Apoya la rodilla Ni siquiera hace por levantarse No reclama la decisión del referee Cuando la detiene Señal de que si salió lastimado De que si le De que si lo tocó el golpe Y que Si se hubiera parado Hubiera sucedido Algo más grave Entonces Pues ahí está el resultado De esta pelea Hecha al vapor Y Gervonta Davis Se mantiene como campeón De peso Superplumo Por la Federación Internacional De Oxeo Por mi parte es todo Les recuerdo Yo soy Gladys Trujillo Esta es la esquina azul Les agradezco mucho la atención Nos estamos viendo pronto Gracias